A ver, a los mexicanos. Y allí donde está el mar, mira el que está a tu lado. Míralo, míralo bien, a los ojos. Y dile, bienvenido al encuentro del Señor. Bienvenido al encuentro del Señor. No, pero así, parece que estoy bienvenido al encuentro contigo mismo ahí. A ver, bienvenido al encuentro del Señor. Bienvenido al encuentro del Señor. Más fuerte, bienvenido al encuentro del Señor. Bienvenido al encuentro del Señor. Ok, ahora vamos a darle máxima velocidad. Y como dice, si el Señor te va a bendecir. No, pero así, dice, si el Señor te va a bendecir. No, pero así, dice, si el Señor te va a bendecir. No, pero así, dice, si. Bienvenido al encuentro del Señor.